Signe, me han escrito de D2. Me han escrito de D2. Quieren una entrevista. A los narcisistas siempre les salen bien las cosas. Entonces, ¿por qué trabajas en una cafetería? Porque no soy narcisista. Tengo novio, se llama Thomas. Es artista. No es el mejor novio del mundo, pero bueno, ahora mismo está muy obsesionado con su carrera. Muy bien, genial. Soy su novia. Oh, qué curioso. No nos ha contado nada. Déjame ver. Para. Hola, Inve. Parece que soy la primera persona en el mundo que la padece. Hemos revisado los resultados y nos han sorprendido mucho, la verdad. Hazme una foto. ¿Para qué la quieres? Para que la gente me vea. No he enfermado porque sí, sino que lo hice a propósito. ¿Te ha preguntado alguien por mí? No, la verdad es que no. ¿Qué te pasa, Sigme? ¿Qué te pasa, Sigme? No sé, estoy empeorando. Madre mía, Sigme. ¿Estás orgulloso de mí? Sí, mucho.